El capítulo 123 de Shingeki no Kyojin es uno de los mejores que he leído en toda la historia de la serie. El retumbar comienza, el retumbar de la tierra. Cuando el capítulo nos trae de vuelta justo después de que Siki y Eren se tocan y que ocurre ese instante que dura dos capítulos donde ven los caminos invisibles y el poder del titán fundador y de Emir Fritz, Eren le pide a Emir Fritz que sea libre y que haga lo que quiera. Y es así como posteriormente Eren se transforma, liberando a todos los colosales de los muros y se transforma en un titán realmente extraño y gigantesco, realmente mucho más grande. Por lo que podemos ver, tiene unas 4 o 5 veces el tamaño de un colosal, lo que hace que sea el titán más enorme visto hasta el momento, incluso le sacaría el doble al titán de Rod Reiss. Y además, muchos han comentado que tiene una gran similitud con Dinosauros. Dinosauros que vimos en el opening de la segunda temporada, sin embargo, no le vemos más allá que de espaldas y de la cara. Los colosales comienzan a caminar y destruir todo, y ante la incertidumbre, Armin se da cuenta de que es Eren quien ha dominado al poder del titán fundador, ya que al retumbar, era el objetivo de Eren, es decir, sacar a los colosales. Y a lo lejos, vemos a Yelena y los demás voluntarios lamentándose, ya que también saben que el deseo de Zeke era otro. De hecho, no sabemos qué pasa exactamente con Zeke Jäger, si se fusionó con el titán de Eren o si está con él. De hecho, tendría sentido, ya que en el ending vemos dinosaurios más enormes que Zeke, y el titán de Eren toma una forma extraña. Esto ya tendrá explicación más adelante en la serie. Lo único que puedo decirte con respecto a la forma titán nueva de Eren, es que se parece al demonio de la tierra, ya que toma todos los rasgos del demonio, las cejas y la boca cambian totalmente y la nariz se torna más puntiaguda. Eren ahora puede extraer todos los poderes y habilidades del titán fundador y de Ymir Fritz. Por lo tanto, según lo establecido en el manga 114 por Tom Schavert al hablar con Zeke, el poder del titán fundador puede hacer y aprovechar una conexión que existe entre todos los eldianos, ya que en sí, todos los eldianos son parte del titán fundador, sin importar dónde se encuentren. Y así, Eren comunica por fin sus verdaderas intenciones. Después de casi dos años en el manga, desde el arco de Marley, sabemos cuál es el plan detrás de todo esto, y es exterminar a todo el mundo. Esto, que toda la vida sea destruida a excepción de los eldianos. Esto, derivado de que Eren perdiera las esperanzas en la gente más allá de los muros, al escuchar que sus únicos objetivos e incluso entre otros eldianos era eliminar a Eldia, a la gente de la isla. Eren así, sigue la misma línea donde dice que robará la libertad de aquellos que intenten quitar a la suya. Y así, transporta a su pueblo, los eldianos, a la dimensión de los caminos invisibles, para que la destrucción del mundo comience sin los eldianos. Eren así, se convierte en el rey de los muros. Eren así, se convierte en el rey Fritz, el rey Eren. Dato curioso es que al ver a mi casa a Ackerman ser transportada y ser Ackerman, es posible que también aparezcan Levi y Hanje en cualquier momento. Posiblemente ahí ya tengamos el resultado de qué es lo que pasa con él. Ya anteriormente había dicho en un video que Eren en su llegada al mar podría referirse a todo el mundo cuando dice que si destruyen a todos del otro lado del mar por fin serán libres. No únicamente se refería a los marleanos en su ataque al festival, sino literalmente a todo el mundo. Y realmente sí se refería a eso. No digo esto como para decirme o jactarme de que lo dije antes. Simplemente es interesante cómo evoluciona esta idea. Y pues realmente ya lo habíamos comentado en el canal, pero es increíble cómo evoluciona esta idea y cómo ir revisando estos pequeños diálogos que van tomando más significado conforme va avanzando la trama. Sin duda una obra maestra de Hajime y Sanyama. Cada diálogo cuenta cada pequeño detalle. Ahora vamos a retomar el inicio del capítulo que es un poquito más trabado y no es tanto lo que nos dejó el capítulo anterior. Bueno, acá vamos a hablar de cómo inicia con el flashback que son acontecimientos posteriores a la llegada de los voluntarios. Es decir, al primer contacto de Zig a través de Yelena, Yolian Kompon con la Isla de Paraíso. También es posterior a todos los elementos vistos en anteriores flashbacks como lo sería la construcción del tren de los muros vista en el capítulo 108, pero también se relaciona. Veremos la incursión de los soldados que lucharon en Shingansina a excepción de Flock, que no lo veo por ningún lado en este capítulo. Todo esto es realmente interesante ya que conocerán cómo es el mundo exterior por fin. De hecho, en unas viñetas Isayama hace una similitud bastante interesante con el capítulo de la llegada al mar, de que incluso tenemos planos de Armin y Mikasa muy similares de cuando van al mar por primera vez. Vemos a Armin sorprendido por el mundo exterior, lo grande y distinto que es, y tal vez ingenuamente, pensando que no es tan malo. Y de hecho, Armin Arles comenta que por entonces aún estaba buscando alguna manera de que la gente de Ymir y los Eldianos lleguen a un acuerdo pacífico con las otras naciones del mundo y de no seguir el plan de Shing, que había propuesto a través de los voluntarios no hace tanto tiempo atrás, este plan del retomar de la Tierra. Armin hace un comentario de que esta vía pacífica se ha roto en el manga 106, justo después de que ocurre todo lo de Marley, que es Eren atacando el festival. Por su parte, también tenemos a Mikasa Ackerman, al igual que con la llegada al mar, está nerviosa pero entusiasta de lo que se encuentra ahí, como el helado. Pero su papel en todo esto es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Después de un incidente con un niño del Medio Oriente, en el pueblo de Marley, pueblo con el que Marley sostenía un conflicto después de que Reiner, Sigh y Pic volvieran de la Isla Paraíso y ese fracaso que terminó en el manga 93. Es decir, todo lo que vemos de la guerra entre Marley y el Medio Oriente es lo que está ocurriendo y estas personas vienen del Medio Oriente y vemos que como el niño son discriminadas por los Marleyanos. Es rescatado por Levi y los demás en una escena súper resistosa con Sasha de ser castigado brutalmente por los Marleyanos y ya sabemos que sus castigos a los niños de los Marleyanos nunca terminan bien, como pasó con Fei. Retomando a mi casa, retomando a mi casa, ella en capilla de los anteriores había sido señalada porque yo me hace un mambito como una descendiente del Shogun del clan Hezuro, o sea, es una parte importante de este linaje de los asiáticos. Por lo cual, en su llegada a la nación de Marley como infiltrados, se ofrecen a darles un lugar donde quedarse, ya que después tendrá lugar una reunión importante donde refugiados y demás eldianos conocidos como inocentes, de lo que serán como refugiados, o también podrían ser como estos defensores de los derechos de los eldianos más allá del muro. Bueno, el punto es que esas personas van a tener una conferencia donde van a hablar acerca de la idea errónea que se tiene de Eldia. Es decir, esta conferencia ayudaría a los eldianos de la isla y a todos los que viven también en el continente de Marley a mostrarse como seres inocentes, como humanos, como cualquier otro, y así comenzar a construir una vía pacífica. De hecho, durante la construcción del tren, se habla de que Hanji, Armin y los demás tienen como esta conferencia como una oportunidad muy grande de comunicarse con el resto del mundo para que por fin den un mensaje de paz. Mikasa tiene un encuentro con un Eren quien realmente no le interesa tanto todo esto ni lo que dice Kiyomi y está realmente triste por la situación de afuera de los muros. Vemos a un Eren que desde la llegada al mar tenía un tono depresivo, que no disfrutó de su llegada al mar ni del helado, ya que realmente ha visto todo esto en las memorias de sus antecesores y eso le atormenta. Y de hecho, trata de buscar un apoyo emocional en Mikasa preguntándole ¿Qué soy para ti? Esto nos demuestra que, muy en el fondo, Eren, y como él mismo dijo en el manga 108, para Eren, Armin, Mikasa y los demás son lo más importante en su vida y el conflicto interno que tiene le hace no saber a dónde pertenece, si seguir como si nada o luchar contra el mundo cruel. Y es por eso que Eren busca este acercamiento personal, emocional, sentimental hacia Mikasa, retomando un poco lo que ocurrió donde activa la coordenada que es Eren ahora quien aborda a Mikasa de esta manera más romántica. Sin embargo, todo el momento es interrumpido y ella no puede revelar sus sentimientos reales aunque le dice que son familia y es que de hecho Eren se da cuenta que pues realmente no tiene ningún apoyo emocional más allá. Por eso Mikasa se lamenta y dice que jamás pudo revelarle sus verdaderos sentimientos a Eren y que de haberlo hecho todo hubiese sido distinto. Tiene en lugar una de las escenas más chistosas del manga. O sea, no lo voy a analizar pero es increíble, realmente me morí de risa, sentí tanta ternura al ver cómo nuestros personajes se ponen una borrachera. Me encantó, realmente me encantó y pues ya, pasamos a lo serio. Bueno, termina la borrachera y al día siguiente tiene lugar la reunión con los refugiados del imperio eldiano, los derechos y todo esto quienes buscan establecer esta vía pacífica que era la última esperanza de los eldianos de la isla pero se lleva la sorpresa de que ellos acusan a los eldianos de la isla de ser los verdaderos demonios. No se los dicen directamente pero quien está en el panel hablando da a entender que los eldianos de afuera deben vivir como los demás y quienes huyeron a la isla con el rey Carl Fritz hace 100 años son los demonios que aún deben de ser castigados es decir, siguiendo la misma doctrina y la misma idea de siempre o sea, no cambia nada. La oportunidad que tanto querían Hanji y los demás de hablar en frente del mundo fue exterminada o sea, esta esperanza se rompió en ese momento y es ahí cuando Eren se retira sin saber dónde apoyarse sin saber qué hacer Eren se encuentra perdido por eso busca apoyo en mi casa y por eso buscaba apoyo en mi casa la noche anterior de hecho, es a partir de estas declaraciones que Eren decide abrazar las ideas de sus antecesores y también con ello el plan de Sieg Jaeger y escribe la carta donde explica todo lo que hará en Marley y es cuando todo pasa y termina desembocado en el festival y el ataque de Eren a Willy Tibor por lo que podemos inferir que Eren estuvo fuera de la isla paraíso y estuvo en Marley y en el campo de batalla como unos dos años máximo tres donde cambió por completo Eren eligió lo que debió ocurrir esto es lo que debió ocurrir el retumbar de la tierra y el exterminio de toda la vida no el Diana y es así como este capítulo 123 además de avanzar en la trama nos da las respuestas a todo el arco de Marley y todo lo que Eren buscaba al momento de ejecutar este plan y como ambos tenían caminos distintos es decir Armin, Hanji y los demás y todo desemboca en que Eren siente que no hay salida es decir que esta historia realmente no hay como arreglarla no hay como arreglar el destino del aldeano pero él tampoco quiere sacrificar a su pueblo es decir tampoco quiere que la gente se quede sin reproducirse los aldeanos por lo cual decide atacar y decide ejecutar todo esto una obra maestra y se llama una obra maestra Shingeki no Kyojin muchas gracias Hajime y se llama aplausos increíble realmente increíble una de las mejores series si no es que las mejores mangas actuales gracias por ver el video yo me despido realmente he pasado toda la tarde editando grabando escribiendo para que ustedes disfruten esto únicamente puedo decirles que muchas gracias y que si hay diferencias es que yo leo el capítulo en inglés y comienzo a trabajar a partir de eso por lo cual si hay un traductor en Facebook o en algún otro lugar que pongo algo extraño que pues realmente pues dé como que diferencias únicamente interpretaciones distintas o sea realmente estamos hablando de lo mismo simplemente a veces se cambian palabras o expresiones y todo esto pero estamos hablando exactamente de lo mismo o sea todos tomamos del mismo capítulo en inglés y ahí traducimos y ahí hacemos nuestras interpretaciones por eso pueden haber diferencias en determinada página determinada traducción no ha salido la traducción oficial pero pues tenemos este en inglés que es bastante fiel y muchísimas gracias a todas las personas que trabajan en el fandom inglés que no están bien en este video pero igual muchas gracias a todos ellos y pues ya vamos a ver